¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios. Seguimos con los nombres de Dios en el Nuevo Testamento. Jesucristo. ¿Cristo o Jesús? Jesucristo es la combinación de los nombres Jesús y Cristo. Jesús es la forma griega de Yehoshua, Josué, y significa el Señor es salvación o el Señor salva. Cristo es la forma griega de Mesías, es decir, el ungido. Ungido representaba usualmente el derramamiento de aceite sobre una persona en una ceremonia para indicar que fue escogida por Dios. En su bautismo, Jesús fue ungido por Dios Padre para llevar a cabo su obra como profeta, sacerdote y rey. De esta forma, Jesucristo significaría el que ha sido escogido y ungido, Cristo, para ser el salvador del mundo, Jesús. El Nuevo Testamento arranca con ese nombre para darle todo el protagonismo a Jesús. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, Salvador, llamado el Cristo, Mesías, ungido o escogido. Mateo, capítulo 1, versículo 16 Además, la revelación del ángel a José nos deja muy claro que el Señor quería que Jesús fuese el nombre para ser pronunciado, ya que nos recuerda que Él es quien nos ha salvado de nuestros pecados. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, capítulo 1, versículo 21 La reverencia por el nombre de Jesús es enfatizada por Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 10 donde dice Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El uso del nombre de Jesús en las peticiones es destacado en Juan, capítulo 16, versículo 23 cuando Jesús dice Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Por consiguiente, muchas oraciones cristianas concluyen con las palabras En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los nombres de Dios han sido dados con un triple propósito para que le conozcamos para que le adoremos por lo que Él es y para que los invoquemos llenos de fe en nuestros corazones y podamos ser salvados de nuestros males y temores. Por eso, cada nombre de Dios brilla con divino esplendor en la persona de Jesucristo. En todos y cada uno de estos nombres de Dios la verdad más importante que debemos descubrir es a Cristo y a este crucificado por amor a nosotros y resucitado al tercer día para ser el Señor de todos. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. En cada nombre brota una nueva adoración del Espíritu del Adorador. Sumémonos a esa grandiosa alabanza. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres que Dios nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!